Decíamos que, de pura casualidad, empalmamos dos temas de dos grandes de la canción argentina con sus dos mujeres, que los conocieron en un momento muy complicado de su salud y los acompañaron hasta su último respiro. Recién hablábamos de Cachito Castaña y ahora hablamos de Roberto Sánchez Sandro. Y tenemos en el móvil, y por primera vez, a la señora Olga Garaventa, que está en un proyecto. Ahí estaba. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Olga. ¿Cómo le va? Susana, pero muy buenas noches. Estamos con Olga. Muchísimas gracias por recibirnos. Les contamos a la gente, no estamos en la tradicional casa de Sandro de Banfield, sino que estamos en el Castillo de Sandro, un lugar súper pintoresco en Capital Federal, en el barrio de Boedo, donde también funciona un centro cultural. Hay muchas cosas, es realmente muy lindo, hay muy buena energía. Un lugar al que los fanáticos pueden acercarse y demás, pero nos va a contar mejor Olga, porque hay un montón de cosas lindas para ver. Gracias por recibirnos, Olga. ¿Cómo estás? Susana Rocasalvo te saluda. Hola, Susi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto de escucharte esa vocecita tan linda. ¿Cómo estás, Susana? Gracias, muchas gracias. Muy feliz. Realmente muy feliz de estar acá y lógico de darte una nota. Realmente estoy contenta, estoy en mi lugar de tantos años que vos has llamado alguna vez acá y te he atendido yo para hablar con el señor Areci. Así que bueno, acá estoy. Porque ese castillo, contanos un poquito la historia, porque mucha gente no sabe el tema del castillo. Uno habla de un castillo, se imagina el de Lobos cuando él hizo la película. En realidad, viste, vos sabés que es cierto, que hay mucha gente que no sabía que existía esto. Este es un castillo estilo medieval que lo hizo, compró Roberto la casa, la hizo demoler, y él fue el que hizo los planos y bueno, lo hizo él, ¿no es cierto? Obviamente con su arquitecto al lado. Entonces, viste, tiene algo en especial, tiene una magia, o lo siento yo la magia, ¿no? Porque fueron muchos años que estuve acá, entonces entrás acá y no te querés ir. Tiene las puertas octogonales, tiene las paredes bolseadas. La verdad que es hermoso, es hermoso, este lugar es hermoso. ¿Puede ser que ahí hay un estudio de grabación, Olga? No, acá estudio de grabación no. En su momento Roberto lo pensaba hacer, pero bueno, como lógicamente en Estados Unidos había habido un avance muy importante, él desistió, porque él pensaba, él lo había hecho justamente para hacer un estudio de grabación, y desistió, viste. Dijo, no, 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 con el avance que hay en Estados Unidos no tiene sentido emplear acá tanto dinero, porque allá la tecnología era mucho más superior que podría hacerse aquí. Olga, ¿cómo estás? Te quería preguntar, bueno, estás desde el Castillo, y la idea del Castillo, ¿hoy cuál es? Abrirlo al público. Mira, realmente ya se abrió, acá es el Centro Cultural Cava, donde se dictan un montón de cursos, y el lunes pasado se abrió el café temático de Sandro, donde hay pequeñas cosas, ¿no es cierto?, instrumentos, cuadros, cosas que él ha tenido en sus manos y que tiene un gran valor. Ahora, entrás en ese cafecito y te querés quedar todo el día, pero la verdad que estoy muy feliz y muy contenta. Ahora, hablando con Luis Ortiz, él me hablaba de estos adornos, de estas cuestiones que has cedido para que estén ahí dentro de lo que es el barcito de Sandro. ¿Cómo los elegiste, esos adornos o esas cosas que a él le pertenecían? Mira, son instrumentos, en realidad hay tres instrumentos, está el látigo que él usó para la película Embrujo de Amor, y realmente me parecieron, fui a su estudio en casa, a su escritorio, y le dije a Pablo, este y este, me hice nada más, le digo, no, nada más, y después, bueno, trajo el látigo y puso un violín que fue el que hizo el loco del violín, está la foto y abajo está el violín, es lo único que está expuesto, después hay, está el cáliz de él, que era de cobre, después hay cuadros, y caminando por el pasillo vas viendo cuadros con frases escritas por Roberto, por Sandro. Bueno, en este caso Sandro, para mí es Roberto, pero para que la gente sepa es Sandro. Olga, no sé si escuchaste recién el tema de Cacho Castaña, que hicimos una nota a Mariana, Marina, lo tengo con Mariana, con su viuda ya ahora, los últimos años, ¿tuviste contacto con Cacho, pudiste hablar, o antes de fallecer Roberto, bueno, Sandro, lo viste en la casa, estuvieron juntos, contame alguna situación. Mirá, no, yo con Cacho no he hablado nunca, Roberto una vez que estaba internado en el día de té, estaban los dos en el mismo piso, él estaba en la suite 319, y estaba Cacho en la 301, era muy cómico el hablar, viste, de los músicos, y se decían, estamos hecho pelota, los dos realmente, me querés decir cómo nos siguen las chicas, porque obvio para ellos eran las chicas, estamos hecho pelota, todos conectados, era muy gracioso la conexión que tenían entre ellos y cómo se hablaban, dio la casualidad que esa vez estaban los dos internados en el mismo piso. Olga, hablando precisamente de esta seducción de Sandro, ¿qué fue lo que te enamoró de él y qué es lo que más extrañás? Mirá, extrañar, te puedo asegurar que todo, todo, todos los días son interminables, no es que cuando, viste, el tiempo pasa, se acorta la tristeza, la soledad, no, se agiganta, porque vos vas pasando habitaciones, lugares, y no está, y sabés que no va a volver, pero bueno, uno tiene, tengo una familia que es maravillosa, nietos, mis nietas, mis hijos, me sacan cuando a veces me ven caída, me dicen, bueno, mamá, o las nenas, las grandes, que tengo ya nietas de 16, 13 años, bueno, con el tema de la adolescencia, a veces me llaman y ya me sacaron de esa nostalgia, de esa tristeza, y vuelvo a salir, se extraña todo, todo, realmente el duelo es para toda la vida, en mi caso, por ahí otras personas tienen la posibilidad de superarlo, a mí realmente hasta el momento no. Y sí, sin duda, Olga, ahora te saco un poquito de este tema, a ver, hablando de las nenas, que son, la verdad, que chicas que están constantemente hablando y recordando a Sandro, y en este momento también tienen un lugar para poder juntarse, para poder reunirse, y seguir, bueno, recordándolo como lo merece, ¿qué relación tenés con ellas? Muy buena, realmente tengo una relación estupenda, realmente no tengo problemas con ella, me tocan el timbre, me dicen, Olga, te queremos ver, te queremos mucho, y me acerco hasta adelante, charlamos un ratito a lo que era el locutorio, donde él las recibía, y charlamos un ratito y se van, realmente tengo muy buena relación, no tengo nada que decir, viste, yo las respeto mucho, porque realmente Roberto Sandro tenía un talento impresionante, era un actor, un cantante de primera línea, pero ellas también lo siguieron, porque a veces me hacía reír mucho, me dice, estas chicas cuando me veían a mí, me venía a ver a los shows, tenía 17 años, fíjate los años que tiene, digo, no seas malo, por Dios, porque a todos nos pasan los años, le digo, Robert, pero fíjate, yo, dice, la miro, 17 años por minifalda, y mirá ahora lo que es, le dije, Robert, todos nos pasan los años, era muy gracioso, realmente era un sol de persona, realmente te encantaba, te enamoraba escucharlo hablar, porque uno decía, bueno, yo estaba próxima a cumplir 50 años, digo, bueno, uno creía que se conocía el mundo, no, nada, al lado de él, como yo siempre decía una frase, vos tenías mucha calle, mucha ruta, mucho adoquín, y me miraba y se reía, me dice, vos vivías en una burbuja, ¿no? Le digo, no, no, burbuja no, pero no puedo estar a tu nivel, ¿no es cierto? Era un sol de persona, realmente tengo un recuerdo hermoso, y realmente lo recuerdo con mucho, mucho amor. Olga, muchas veces cuando perdemos un ser tan querido y tan cercano, un familiar me refiero, tenemos a veces la tarea de, ¿qué hacemos con la ropa? ¿Vos qué has hecho en tu caso con los trajes, las camisas de Roberto? Las tengo todas en el placar, en un placar de una habitación que es de huésped, tengo toda la ropa, tanto de su trabajo artístico como de sus prendas personales. Presidente, decías, esto también ayuda a linkearlo un poco con Cacho, ¿no? Que era seductor, que era canchero, que era... Digo, ¿cómo era en la intimidad con vos? ¿Te trataba bien? ¿Era caballero? ¿Te hacía regalos? ¿Cómo la llamaba? ¿Cómo te llamaba? Mira, era un sol. Él me decía mamita, y a veces cuando, viste, no, yo estaba media enojadita por alguna cosa que él era medio desobediente, pero era comprendible, me decía, holguita. Ah, entonces ese holguita y ese levantar las cejas ya vos te compraba. Realmente no podías enojarte. Mira, era un sol, era amoroso, divertido el 100%. O sea, él le ponía color todos los días a la vida. Yo pienso que él quería vivir intensamente y te reías y te contaba anécdotas. Mira, me he pasado noches enteras de sentarnos a cenar y quedarnos de sobremesa hasta las 6, 7 de la mañana. No, seguro. Yo recuerdo que él una vez por año hacía una comida con todos periodistas, que teníamos que ver obviamente con el espectáculo, nos juntaba a todos. Creo que el último fue en Ederweiss. Y bueno, nada, en un lugar árabe también, ahí en Pacheco de Melo, también nos reunía, que me mandaron justamente una foto que yo tengo, era muy jovencita también. Pero tanto Sandro como Cacho, que tenían muchas cosas en común, su talento, su prestigio, su adicción al cigarrillo, porque los dos más o menos tuvieron el mismo fin por la misma enfermedad, han sido lo más grande que hemos tenido en nuestro país en música melódica, me refiero, hay otros también, no quiero que se sienta nadie tocados, pero son dos cantantes que van a quedar por siempre, por siempre en el recuerdo de todos los argentinos. Y tanto vos como la mujer de Cacho, que se han distinguido justamente por ser parejas de muy poco tiempo, donde tuvieron que padecer lo peor de una persona que es la enfermedad, ¿no? Acompañarlos hasta el último momento. Así que, nada, eso es lo que justamente y de casualidad se dio en este programa, los dos temas con dos de los cantantes más queridos de nuestro país. Olga, te mando un abrazo enorme, gracias, tengo que irme al corte, así es la televisión, lamentablemente. Muchas gracias y algún día iré a conocer ese castillo, porque ahora me picó la curiosidad. Sí, cómo no, te invito a tomar un café cuando gustes. Muchísimas gracias a vos, Susana, por este espacio que me diste, muy amable y un beso grande a todo el panel. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Gracias, igualmente, Olga, un cariño. Chao, Pablito, gracias. Bueno, ¿nos vamos rápido al corte? Sí, mi amor. No tenemos...